Ha estado mucho calor, el equipo va a estar muy bien, pero después sigue viniendo abajo. ¿Y crees que la temperatura y demás ha afectado al pendiente del equipo? Creo que ha afectado al rendimiento de los dos, ¿no? Creo que no solo a vosotros. Es verdad que ellos han terminado afectando a esos minutos finales y siendo más dominadores, pero no ha estado mucha exigencia y creo que en ese sentido nos ha afectado todo. Creo que los dos equipos hemos terminado muy cansados y no creo que nada más sea el argumento que haya tenido que dar para ti. ¿La cosa es que el equipo ha hecho demasiadas cosas de bien como pudiese venir? Totalmente. Si hablamos por un lado del resultado, lógicamente tengo una insatisfacción muy grande. A nivel del juego le tengo que darle enhorabuena porque a los jugadores, porque creo que hemos realizado un partido incompleto. Creo que no han tenido tantas situaciones claras como en que lo es habitual. Y nosotros creo que hemos defendido bastante mejor que los últimos partidos. Y aparte de eso creo que también hemos tenido varias situaciones de gol muy planas. Yo, abundando lo que dice el compañero y sin meterme a entrenadores mucho menos, ¿no crees que quizás el córner último, y sobre todo también lógicamente el desajuste defensivo, ¿crees que se pueden haber evitado? Habría que mirar la jugada con detenimiento. Desde luego en la jugada del córner, sin haberla visto de nuevo, pues siempre le digo a ello que hay que estar al 100% en concentración, en intensidad. Segundamente nos ha faltado algo de eso en esa jugada. Pero igual que el otro día me decía que teníamos que mejorar en aspectos defensivos, que no me tenía que dejar llevar por el resultado, y estoy súper contento con el partido que hemos hecho hoy. Hemos visto un trabajo tremendo por parte de todos y es la línea a seguir. Te vas a fastidiar por el resultado, pero sabes que jugando de esta manera vas a tener muchas más acciones de ganar partidos que por ejemplo en los últimos partidos. Yo estoy muy contento en cuanto a las intenciones respecto a los cambios. Medina ha hecho un trabajo extraordinario hasta que salió. Jugamos con Durante un tiempo con él, perdón, Adrián hizo un trabajo muy bueno hasta que salió. Como estábamos jugando más lejos de la portería, pues apostamos unos minutos por Wayne y por Medina, hasta votar a Medina y que luego salió a José. Al final la impulsión de Herrero, que es un hombre importante para que hable parado para nosotros, pues nos ha quitado algo de altura en esa jugada. Pero, circunstancias, creo que el equipo en los últimos minutos ha terminado cansado por el esfuerzo, pero no creo que tenga nada que ver sinceramente con él por los cambios. Hola, buenas. Yo quería preguntarle por uno de los jugadores más interesados en el día de hoy, Santi Luque, que se ha ido algo tocado. ¿Cómo se encuentra el partido? Bueno, pues tenía un controlazo, ha tenido problemas en el cuello y ha jugado ya prácticamente la mitad de la segunda parte de mi mano y nos vimos obligados a retirarlo. Pero bueno, tampoco creo que sea lo grave. ¿Cómo ha visto la jugada del penalti? ¿Ha sido clave haberse ido al distanso o por delante? Desde luego. Date cuenta que al final nos vamos con un gol en un córner prácticamente sobre la hora y un penalti que podría haber sido evitable. Entiendo por la razón de mi jugador que desde luego es el penalti porque si lo lamenta es más por la acción que porque lo haya quitado. Pero bueno, antes digo que son detalles puntuales que al final resuelve el partido que a nosotros hoy se nos han escapado, pero estoy contento. Para el descanso del equipo, ¿verdad? ¿Es que hay que poner un descanso intensado desde el partido en el último equipo con 0-1 y quizás el descanso presido es menor para la vencedora? Sí, porque yo creo que teníamos el partido realmente donde queríamos y era importante aguantar en esos minutos finales para irnos comentar al descanso. El fútbol tiene estas cosas y seguramente si hubiéramos tenido una de las ocasiones que hemos tenido bajo palos que no he tenido un par de ellas, pues estaríamos hablando de algo distinto. Pero ya te digo que no me gustaría que salgamos de aquí con la situación de que hemos hecho muchas cosas más. Nos han faltado detalles, pero a nivel del juego creo que nuestra imagen ha sido mucho mejor que los últimos partidos y la línea seguida. Imagino que hoy también merezco un toque de atención de lo que es segunda B, ¿no? Quiero decir, situaciones en las que ha venido incidiendo, el tema de los últimos minutos, etc. Sí, desde luego que tenemos que prestar atención a esos detalles porque al final nos damos cuenta de que resuelve el partido. Pero ya te digo que me voy contento. El esfuerzo de los jugadores ha sido muy grande. Creo que hemos tenido muchas posibilidades de puntuar incluso de ganar hoy aquí y hay que seguir en la línea que hemos marcado hoy. Yo te digo que creo que salvo el día de Melilla y salvo la primera parte de Linares, creo que es la mejor actuación que le he visto a mi equipo y cuando hemos sido más compactos, cuando hemos concedido menos, cuando hemos manejado mejor situaciones de contraataque, hemos tenido que tener momentos puntuales. Yo personalmente me veo muy satisfecho de eso y me parecería injusto que nos quedáramos con esos detalles que al final es verdad que resuelve el partido y que le tenemos que prestar muchísima importancia, pero creo que hay que pensar ya en el partido que tenemos en el domingo contra el Almería B y que el equipo siga la línea que ha llevado en el día de hoy. Me voy a preguntarte si has hablado con Álvaro Herrero y si te parece rigurosa la excursión de los dos jugadores. Sinceramente, el criterio del arbitraje respecto a las tarjetas no me ha gustado, creo que en ese sentido nos ha desfavorecido, pero bueno, la poco veo que haya decidido el partido, porque posiblemente el penalti haya sido penalti y en la jugada del gol pues tampoco tiene nada que ver. Pero sí que es verdad que el criterio de las tarjetas, la primera tarjeta de Herrero es por una mano de un balón que cae del cielo, me parece una tarjeta totalmente vital y que le conduce una palabra de presión. No termina de encontrar el contento porque está teniendo las situaciones, situaciones algunas de ellas claras, pero en ese sentido la precisión también de los delanteros sabemos que a veces va por momentos. Prefiero quedarme con el trabajo que están haciendo él y que está haciendo José, lo importante es que tengamos ocasiones y creo que hoy en un campo muy complicado donde ellos son muy buenos, creo que hemos tenido las muestras y ellos tampoco han tenido tantas como en ellos es habitual. ¿Pero no estás ansioso? No, al final si nos vamos de aquí y conseguimos puntuar o conseguimos ganar no marcando ellos, yo no seré los primeros satisfechos. Yo estoy muy tranquilo en ese sentido y ellos tienen que estarlo también, porque el gol son momentos y por encima de eso tiene que estar el trabajo que hacen en su labor de moda. ¿Vale? ¿Nos vemos pronto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!